Para la gente que creía que el canal Peluchín Entertainment de 4000 suscriptores era yo, les confieso ya de antemano que ese canal nunca fue mío y se trataba de un suplantador que desconozco su identidad. Primero, no le cerraron el canal. Yo le cerré el canal por derechos de autor, porque este niño ya me había sacado a mis cabales. Incluso les cuento que hace varios meses pensaba hacer un video desmintiendo esto. Pero, tenía hasta el guión y todo, pero como he estado ocupado y viceversa, no pude. Pensaba hacer este video con mi cara, pero mejor simplemente lo hago con mi voz para que sea más rápido. Este suplantador me cae horrible y lo único que hacía era darme peor imagen de la que ya tenía. Más encima me hacía quedar como un tonto, resubiendo los videos que yo publicaba en mi Facebook. Videos que son sumamente tontos como para subirlo a YouTube. Pero este weón por qué razón lo subía igual. Cosa que me molestaba ya que me hacía quedar bien ridículo. Incluso que hace cambios innecesarios de los títulos, a pesar de que el tipo quiere hacerse pasar por mí. Pero por alguna razón, prefiere hacer cambios a su gusto que solo me hacen quedar peor. Por ejemplo, no sé qué necesidad era de poner mis nuevas botas café cuando yo simplemente los titulé como botas café. Y no solo ha sido con ese video, fue igual con el de la hebilla de X-Men y el del pantalón blanco. Y me pregunto cuál es su manía de poner MIE que lo he hecho con las botas punk y el de anillo de Jason. Lo peor es que en el video de botas café que sirve el fake, no tengo captura. Pero me acuerdo de la tremenda estupidez que dijo. Que fue, si se pregunta dónde compré las botas, fue en AliExprix. Pone eso en vez de lo que yo puse que era lo realmente importante. Ese video lo hice para mi video de comercial de las botas blancas, no por querer presumir mis zapatos. Además, ¿qué mentecato que es este chico? En primer lugar, ¿a quién le importa dónde las compré? Y lo peor de todo, es que esas botas ni siquiera las compré. Esas botas me las regalaron. Además que mi tío que me las regaló, las compró en Punta Arenas. ¿Y quién va a querer comprar botas café en AliExprix? Si botas café son lo más normal del mundo, ¿quién va a querer comprarlo en AliExprix para esperar 3 semanas o hasta un mes o más para que lleguen a tu casa? Más encima, no es la primera vez que este niño miente innecesariamente. En este video de la lámpara de sal, es que igual le respondió a un chico de donde preguntó dónde las compré. Y él respondió en AliExprix. Y me pregunto qué manía tiene este niño para decir que compro todo en AliExprix. O sea, yo sí he comprado un montón en AliExprix, pero nunca cosas tecnológicas. Siempre fue ropa, joyas y botas. Incluso en mi video de 50 cosas sobre mí 2, lo aclaré. Además que este niño es un desquiciado. Y es obvio cuáles eran las intenciones a publicar este video. Puro querer generar polémica. A pesar de que él sabe perfectamente que ese gato no es mío, sino de mi tía. Aprovechó de sacar completamente de contexto esa fotografía que tenía en Instagram para descargar esa foto y subirla en formato video con un título provocativo para todos. Y yo he leído que este niño dice que me admira y todo, ¿pero me difama de esta manera? Eso es tremendo sacrilegio y eso no es admiración. Y tú, niño, ¿qué se hace pasar por mí si estás viendo esto? Créeme que esto no te lo voy a perdonar al difamarme de esta forma tan enfermiza y etratosférica. Y es una de las razones del por qué me aburré de tus tonterías. Más que por tu culpa me han llegado comentarios de personas preguntándome por ese gato creyendo que es mío. A pesar de que se nota que no es mi casa y qué bueno que no llegó mucho ese video. Pero recordar que este niño que tanto dice que me admira haya sido capaz de difamarme de esta manera. No solo ha intentado causar polémica con esto. Curiosamente, hace poco tuve una polémica con el sujeto que no grabaré a continuación. Pero este niño contactó a Pipe Pino en Instagram. Por suerte, aún conservo esta captura de mi disco duro. Pipe Pino me comentó en mi video de grabadora de Sony. Incluso aún está su comentario en mi video. Según lo que dice el fake, el Pipe Pino iba a hacer un video hablando de mí. Y según me confirma Pipe, es que sí conversó con el fake ese. Yo tengo dignidad y le dije la firme que ese niño no era yo y que era un suplantador. No tengo idea de qué le habrá dicho. Pero seguro que es puras imbecilidades. El fake me escribió más comentarios en mi Instagram que desafortunadamente no saqué captura. Pero recuerdo perfectamente que solo quería sacar fama. Y yo por supuesto que no me voy a prestar para eso. Más que ese niño se desesperó porque le dije que era falso y que no era yo. Pero se ve que este mentecato no tiene dignidad y se atreve a decir sin pudor que ¡Ay! Que vamos a ganar muchos subs. Ufff. Qué pena me da. Como dije, no sé a ciencia cierta si realmente Pipe iba a hacer un video en ese momento si yo le confirmaba que ese chico era yo. Pero quién sabe qué le habrá dicho ese niño al Pipe. También en su anterior canal, él de vez en cuando le respondía a mis haters. Pero claramente le respondía con puras imbecilidades. Y que hasta a mí me da tremenda pena ajena. Y como dije, lo peor es que la gente jura que ese era yo. También son los posts que pone en la sección de comunidad. Que incluso este sutil cambio me deja ridículo. Esto es lo que yo escribí en mi Facebook. Miren la cara. Miren el punto final. No entiendo cuál es la chuminada de este niño de poner el punto final al lado de la cara. A pesar de que eso es una cara y no parte del texto. Y queda como tremendo imbecil al ponerla ahí. Me pregunto, ¿cuál es la necesidad? Y lo peor es que quiere hacerse pasar por mí y no sé para qué hace estos cambios que son tremendamente mongólicos. Más que este niño tiene la manía de siempre publicar en comunidad sacando fotos de mi Facebook sin siquiera dar contexto. Más encima fotos viejísimas. La primera que pilla y la que sube. Más que yo ya no saco fotos con el celular. Todas las saco con mi cámara mirrorler. También otra cosa que hay que aclarar es que yo nunca la vi en mi canal. Me he puesto de foto de perfil fotografías de mi cara. Yo jamás he hecho eso y actualmente ni lo he pensado hacer. Solo dibujos que me hace una amiga. Lo peor es que se tuvo que poner de foto de perfil una fotografía en donde yo salgo con polerón. A pesar de que yo en la actualidad no uso eso. Dios mío. Todo lo que hace este niño ofende mi orgullo. Se nota que este niño está completamente obsesionado conmigo. Y eso que dijo que me admiraba. Sigo indignado por cómo fue capaz de difamarme con lo del gato de mi tía. Eso es tremendo sacrilegio y pudo haber creado caos. Y yo sería el quien saldría más perjudicado. Pero menos mal que casi nadie le hizo caso a este enfermo. Y una cosa importante que aclarar es que este es mi único canal. Los demás son suplantadores. Así que por favor no se dejen en engañar. De verdad que este tema me molestaba. Ya que este tipo nomás me denigriaba aún más. Pero bueno. Ya no tengo nada más que decir. Espero que todo haya quedado claro. Hasta la próxima.